¿Qué se oye ahí dentro, chicas? ¡Oye, oye! ¡Parece que hay otro gato! ¡Oh! ¡No puede ser! Hola, chicos. Hoy le voy a gastar una broma a mis gatitas. Tengo aquí un aparatito que hace el ruido del gato. Mira, mira. A ver cómo reaccionan. No os lo perdáis. Oye, Lola se acaba de meter ahí dentro con nuestra comida, chicas. Sí, es verdad. Pero un momento, ¿se escucha algo? ¡Oh! Creo que ahí dentro hay un gato. Se nos va a comer toda la comida. Ya verás, ya verás. Seguro que Lola ha adoptado un gato más. Esto no puede ser, ¿eh? Si no, no tenemos desayuno. Ya tengo mucha hambre. Yo también. Venga, Lola, abre. Corre antes de que se lo coman todo. ¡Qué gracia! ¡Venga, gatita! ¡Cómetelo todo! Aquí tienes el plato de estrella, de luna, de nata y de chocolate. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Verdad? Oye, ¿lo habéis oído? Sí, ha dicho que se estaba comiendo. El plato de chocolate. ¡Oh! Y el de luna también. Y el de nata. ¡Oh! No puede ser. También ha dicho el de estrella. ¡No! Me voy a quedar en los huesos. Porque Lola ha adoptado un gato nuevo. Y seguro que es un glotón. ¡Hombre, estrella! ¿Quieres decir? Más que tú, es imposible. ¡Lola! ¡Abre ya! ¡O derribamos la puerta! ¡Venga, amiguinos! ¡Venga, que os abro! ¡Venga! ¿Quién quiere comer? ¡Nosotras, Lola! ¡Gato! ¡No te lo comas todo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Abre la puerta! ¡A ver qué queda! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si queda algo. ¡Oh! ¡Mira! ¡Para que todavía! ¡Hay bastante! ¡A ver! ¡A ver! ¡Yo quedo mi plato! ¡Oh! ¡Yo no tengo! ¡Yo no tengo comida! ¡Chocolate! ¡Que tu plato está aquí! ¡Ay, menos mal! ¡Que os había gastado una broma, gatitas! ¡Os la habéis tragado enterita! ¡Es un gato de mentira! Y con una maquinita hago ruido de maullidos de gato. ¡Guau! 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 ¡Muy graciosa, Lola! ¡Pero que muy graciosa! ¡A que sí! ¡A que os ha hecho mucha gracia! ¡Oh! ¡Muchísima! ¡Vamos! ¡A mí también! ¡A que sí, estrella! ¡A que es graciosa la broma! ¡Con la comida no se juega, eh, Lola! ¡Que si yo no tengo mis reacciones de comida diarias! ¡Me quedo esquelética! ¡En los huesos, Lola! ¡Y eso no puede ser! ¡Ay, vale, estrella! ¡Come, come! ¡Tranquila! Bueno, chicos, las gatitas ya han comido. Y como no, están haciendo la siesta. Así que me voy con mi gata nuevo. A ver qué hacen. ¡Guau! 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 A ver, ¿quién está aquí? ¡Oh! Pues mira, si está estrella y luna. ¡Mira qué bien! ¡Oh, no! ¡Ahí está Lola! ¡Otra vez! ¡Con el gato ese! ¡Qué paulla! ¡Muy raro! ¡Mira, estrella! ¡Mira, ya tienes nueva compañera para dormir! ¿Te gusta? ¡Uh, qué pesadita la Lola! ¿No te irás a dar una vuelta con Cookie y que te pegue el aire un poco, Lola? ¡Uy, estrella! ¡No seas tan rancia! ¡A ver, déjamelo ver! ¿Dónde tiene las pilas para quitar el maullido ese? ¿Y esta oreja? ¡Ah, qué asco! Esta oreja no es de gato de verdad y no tiene pelo de gato. No me gusta nada esto, Lola. ¡Hazlo a desaparecer ya! ¡Pero qué dices, estrella! ¡Sí es súper divertido! Mira, ya verás. Además, aquí apretas un botón y parece que el gato habla. ¡Tú déjamelo a mí! ¡Déjamelo a mí! Y ya verás, como en un momento, ¡deja de hablar! ¡Uy! Bueno, va, pues te lo voy a enseñar a Luna. ¿Ves? Es que no es pelo de gato, ¿eh, Lola? ¡Que ya lo sé, estrella! ¡Mira! ¡Mira, Luna! ¡No me digas que no es gracioso! ¿Eh? ¡Ay, Lola, de verdad! ¿No crees que ya somos suficientes gatos en casa como para que encima vayas trayendo estas cosas? Mmm, sí. Bueno, pero es que este es de mentira. Y no come ni tengo que limpiar el arenero. Lola, estás fatal. Que lo sepas, ¿eh? Fatal. Me parece que el año nuevo no te has sentado nada bien. Me voy a ver a nata de chocolate. A ver qué les parece. Estrella, tenemos que acabar con el gato. ¡Ah, con Lola! ¡Una de dos! Mira, pues os parecéis, Luna. ¡Ay, sí! Igualitas. ¿Parecemos? Vamos, dos gotas de agua. Vale, vale. Ya he notado tu sarcasmo. Me voy. ¡Nata! ¡Chocolate! ¡Ay, pobrecillas! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es ese ruido tan desagradable? Parece que está chirriando a una puerta. Mira, chocolate. ¿Te gusta tu nuevo compañero? ¿A qué es gracioso? Este es el gato que se quería comer nuestra comida, Lola. ¡Desaste de él! Somos muchos gatos para tan poca comida en esta casa. Sobre todo teniendo a Estrella. No, que eso no lo... Eso no para jugar. Pues, ¿sabes a quién le gusta mucho, muchísimo? ¿A quién? A Nata. A Nata le encanta. ¿Ah, sí? ¡Mira, Nata! Chocolate, esta me la vas a pagar, ¿eh? Te juro que me la paga. Como que me llamo, Nata. Bueno, os dejo, gatitas. Que veo que queréis hacer la siesta. Además, acabo de ver a Luna por ahí. ¡Mira, Luna! ¡Oh, no! ¡Me ha pillado! ¿Qué dices, Luna? ¿Que quieres jugar con tu nuevo amigo? ¡Claro! ¡Mira! ¡Mira cómo te sigue! ¡Ay, no! ¡Qué viene! ¡Oh, qué pesado es el gato! ¡Y qué pesada la Lola! ¡Reunión, felina! Tenemos que gastarle una broma nosotras a Lola. Mira, por ahí viene. Vosotras como si nada, ¿eh? ¡Ah, gatitas! Menos mal que os veo. Oye, no encuentro el gato de mentira por ningún sitio. ¿Lo habéis visto? No, Lola. La verdad es que no. Y a Nata también hace mucho que no la hemos visto. ¡Ay, ay, ay! A ver si se ha caído por el váter. ¿Qué decís, gatitas? ¡Ay, qué cosas tenéis! ¡Uy! Se ha oído un gato. ¿Qué te decimos? ¡Que no está Nata! ¡Que hace rato que ha desaparecido! Yo creo que le ha pasado algo, ¿eh? Pobrecilla. Con lo joven que era. Bueno, por lo menos ahora tocamos a más pienso. ¡Ay, gatitas! ¡Me estáis asustando! Voy a buscarla. ¡Nata! ¿Dónde estás? ¡Un gato! ¡Oh! ¡Está moviando! ¿Dónde está? ¡Me voy a buscarlo! ¡Se ha oído por aquí! ¡Ay, Nata! ¿Estás bien? ¡Ay, espero que no se le haya quedado atrapada la cola en una puerta! A ver, voy a mirar en el armario. ¡No la veo! ¡No la veo! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¿Me han gastado una broma las gatitas? ¡Con el gato de mentira! ¡Qué fuerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Mira qué cara lleva la Lola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se parece mucho a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, gatitas! ¡Ya veo que me habéis gastado una broma! ¿Verdad? ¡Ay, Lola! ¿Dónde las dan? ¡Las toman! ¡Eso, eso! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, vale, va, venga. Y decirme dónde está Nata, que no la veo por ningún sitio. A ver, Lola, no te enteras. Nata ha estado detrás de ti todo el rato, en el sofá ese. ¿Cómo? A ver... ¡Anda! Me he ido tan deprisa antes que ni la había visto. Es que, Lola, me parece que con tu edad ya necesitas unas gafas, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!